Estamos muy felices de todo lo que ha crecido la fiesta a lo largo de estos 7 años que ya se realiza. Bueno, va a ser el martes 28, alrededor de las 19 horas. ¿Vos sos la embajadora? Sí, actual embajadora de la fiesta. Yo fui reina del carnaval en el 2015. ¿Cómo fue este año? Contanos. Bien, la verdad que muy felices. Bueno, este año las chicas han viajado a todos lados. Bueno, después Yara les va a contar. Yo tuve la posibilidad de ir a algunas fiestas como embajadora invitada, pero bueno, las que más viajaron fueron las reinas actuales, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué tiene que saber una embajadora del carnaval? Mira, lo que nosotros buscamos es que conozcan la historia del carnaval y también la historia de Mar del Plata, porque nosotros cuando vamos afuera representamos a Mar del Plata también. Yara se transmite muchísima alegría, me imagino. ¿Cómo lo viven ustedes? Y nosotros lo vivimos con ansiedad porque esta preparación de las chicas la vivimos el año pasado y es algo que queremos que vivan a lo máximo porque es una experiencia única. Nosotras lo vivimos con mucho esfuerzo porque es una fiesta que crece año a año, pero a pulmón. Es a esfuerzo de una organización que quiere que la fiesta crezca, que sea conocida, pero que sea conocida por los valores que tiene. No buscamos estéticamente nada en específico, buscamos a alguien que sepa ir a la fiesta que sea y sepa representarnos de la mejor manera posible. ¿Qué les parecen los corzos, los carnavales que se realizan en los barrios? Nos parece lo más festivo y familiar que puede hacerse en Mar del Plata. Esta época para nosotros es fiesta pura porque el carnaval indica eso, fiesta, amor, unión, algo que quizás con el año se pierde y lo que queremos hacer cuando hay un carnaval es revivirlo. Como representantes del carnaval de Mar del Plata, ¿ustedes recorren los distintos corzos que se hacen en los barrios? Sí, hemos recorrido y de hecho las postulantes que están ahora para ocupar nuestro lugar han ido, se han presentado en los distintos corzos y es hermoso, es una experiencia inolvidable.